La conclusión de lo que sucedió en los Estados Unidos es que Corfi Colombiana aceptó su responsabilidad en los sobornos con Odebrecht para el proyecto Ruta del Sol 2. Y además señaló a tres oficiales, además de aceptar la responsabilidad como empresa, Corfi Colombiana, por lo cual se llega a una sanción sin juicio, señaló a tres oficiales. Uno en el legislativo, el otro en la Agencia Nacional de Infraestructura y el otro un funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos. A ese último se le dieron 3.4 millones de dólares, según Corfi Colombiana. Pues el hombre de Corfi Colombiana, el responsable de Corfi Colombiana, acaba de producir un comunicado en donde no acepta que se haya llegado a ese acuerdo o que se haya hecho esa confesión en Estados Unidos sin su participación.